Hechos capítulo 6 y vamos a leer del verso 1 hacia el verso 7. Dice así, Hechos capítulo 6 verso 1 al verso 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, a los prosélitos de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. En esta noche vamos a tocar un tema muy interesante. Quiero decirle que muchas mujeres han llegado a este ministerio. He hablado con muchas de ellas. Cuando vienen y se unen a este ministerio, me han dicho, hermano Rodríguez, quiero hablar con usted. He escuchado la palabra del Señor por la radio. He sentido el llamado del Espíritu a unirme a este ministerio. Quiero hablar antes con usted, porque quiero decirle que Dios me usa en grande manera en la profecía. Quiero decirle que yo predico la palabra del Señor. Y yo siento que aquí en este ministerio, Dios me va a usar grandemente. Sin embargo, platicamos y les hablo de cómo es que ministramos en este lugar y la mayoría de esas mujeres han seguido su camino. ¿Por qué? Porque en este lugar siempre he creído que debemos tomar las cosas con mucha reverencia, con mucho temor de Dios y que no creo que la palabra de Dios deba detenerse en poco, que no creo que debemos exhibirnos nosotros como ciertos personajes especiales, sino siempre reconocer que solamente hay alguien especial en este lugar. Y es aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que nosotros solamente somos siervos, los cuales hemos de obrar con toda humildad, esperando que Él sea el que sea glorificado y que nosotros solamente demos testimonio de su poder. siempre he predicado y si hay alguna mujer aquí o algún varón que piensa lo contrario, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos respaldo en la palabra del Señor. Dios nos ha concedido incorporarnos al sacramento como una organización. Tenemos nuestra propia constitución. Sin embargo, nunca he querido yo ser respaldado por una organización solamente para que me den una cobertura y tener que someterme a preceptos los cuales no veo que están claros en la palabra del Señor. Siempre he creído, siempre he predicado que la palabra de Dios enseña que el varón es aquel que lleva las riendas de la iglesia y que a la mujer no se le ha dado el ser la enseñadora del pueblo del Señor, sino que es el varón el cual se le ha dado la autoridad y que la mujer tiene un trabajo muy especial en la iglesia. La hermana Rodríguez tiene un trabajo aquí que la pobre no alcanza a terminarlo. O sea que no tiene ya aspiraciones para querer venir y respaldarme o reemplazarme aquí detrás del púlpito. Ella tiene tanto trabajo que buscando hacer lo que a ella le corresponde hacer ya no le quedan fuerzas ni deseos de venir a tomar este lugar. Entonces la palabra del Señor establece que a la mujer le es prohibido enseñar a la congregación que la mujer puede enseñar a la mujer y debe enseñar a la mujer que la mujer puede venir y puede dar testimonio y puede invitar a la gente a la iglesia y reconocemos que la mayoría de las almas son ganadas por las mujeres. Pero cuando me refiero a que la mujer no debe enseñar es a que la mujer no debe formar a los cristianos sino que la palabra del Señor dice que el Señor Jesús llamó a los evangelistas a los pastores, a los maestros, a los profetas y entre todos ellos siempre fueron mujeres. Hay profetas hermanos en la Biblia o sea establecidos en la Escritura. Hay mujeres que Dios las usa como profetizas está establecido en la palabra del Señor pero está hablando de un ministerio el cual cuando Dios se manifiesta la mujer puede dar un mensaje o sea que Dios le habla a la mujer y la mujer manifiesta el mensaje pero tiene que haber un orden en la iglesia no va a pasar por la autoridad del líder espiritual en la iglesia. Ahora donde quiero llevarlos es a esto muchas mujeres tienen la idea de acercarse y ministrar a las mujeres y a los hombres imponiendo manos y hay veces que las mujeres algunas mujeres no todas por supuesto pero hay algunas mujeres que se sienten mal porque no imponen manos yo quiero en esta noche compartir con ustedes hermanos lo que es realmente ser siervo o sierva de Dios este lugar detrás del púlpito no es un lugar para exhibirnos este es un lugar donde usted está en la mira de Dios este es un lugar peligroso no se acerque nada más porque quiere acercarse quiero decirle y ojalá que un día lo experimenten muchos varones cuando uno no sabe lo que es un llamado a servirle al Señor todos queremos servirle al Señor cuando Dios lo llama y lo mete al trabajo y le muestra lo que se sufre nadie quiere servirle porque hay ocasiones que se encuentra uno en el campo con cada cosa hay ocasiones en que su vida está en peligro su salud está en peligro y después hay ocasiones que el hombre ya no quiere caminar o sea que cuando busquemos que Dios nos use no pensemos que es este lugar donde vamos a estar como en un aparador exhibiéndonos esta es parte del trabajo del siervo del Señor hay muchas cosas que el siervo del Señor tiene que hacer pero una vez más quiero invitarles hermanos a que no pongamos nuestra mirada en el púlpito como un lugar especial para lucirnos nosotros para que la gente nos esté observando y que la gente esté buscando saludarnos y ponernos en alto no hermano este es el lugar menos indicado para enseñorearse este es el lugar donde el hombre viene a tomar un lugar todavía más abajo que el resto de la gente el Señor dijo cuando les servía a sus discípulos aquella noche cuando les mostró verdad que iban a estar celebrando la cena constantemente el Señor se ciñó la toalla y comenzó a lavarle los pies el Señor les hizo una pregunta y les dijo ¿quién es mayor? el que se sienta a la mesa o el que sirve y ellos dijeron seguro que el que se sienta porque el que se sienta es aquel que es atendido por el otro y les dijo el Señor ¿y acaso no soy vuestro Señor? si tú eres nuestro Señor ¿y quién les está sirviendo? ¿y quién está sentado? los discípulos estaban sentados y el Señor estaba sirviendo y no solamente les sirvió sino les lavó los pies el mismo Rey de la Gloria doblando su rodilla delante de los inmundos delante de los imperfectos para mostrarles cómo debían servir a los demás ese es el lugar especial hermanos que están aquí varones mujeres que quieren que Dios les use nunca busquen el lugar donde la gente los observe donde la gente siempre los tenga en alto no hermanos ese lugar está ocupado por muchos hombres y mujeres en ese ambiente hay multitudes de gente sin embargo hay un nivel solitario hay un terreno que usted ve dos o tres personas en ese terreno es el terreno de la humildad es el terreno de la sencillez ahí caminan dos o tres y ese es el que engrandece el Señor dijo si alguno quiere ser grande hágase pequeño si alguno quiere ser importante sirva a los demás ese va a ser grande la grandeza no viene en que le estén a uno sirviendo y elevándole la grandeza viene cuando usted se humilla porque ese es el ejemplo que tenemos aleluya a donde quiero llevarle lea conmigo hechos capítulo 6 verso uno en adelante en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas estaban necesitando ayudantes para que distribuyeran la ayuda de las viudas para que ayudaran en todo lo que se necesitara ese es el diácono en estos días alguien es diácono de una iglesia y ya se siente que es Superman ya siente que es el hombre más importante de la tierra si supiera lo que es es un vil servidor es un vil sirviente de la obra del Señor es el menor de todos en la congregación es el que ha sido escogido por Dios para que le sirva a los demás para que aguante el carácter de los demás para que ande al pendiente a ver que se les ofrece cuantos diáconos hay aquí ojalá que puedan aprender su papel bien cuando puedan aprender su papel les van a dar un papel más grande les van a bajar más todavía que precioso aquí dice la palabra del Señor que se necesitaban varones para que sirvieran las mesas esto era algo especial en estos días a veces ni el que es pastor de una iglesia toma en serio su papel mucho menos el ministro o el diácono sin embargo es menester que nosotros nos demos cuenta que tan solo con ser miembros del cuerpo de Cristo ya es un privilegio glorioso para nosotros el que usted se ha escogido del Señor para ser un diácono un servidor eso es algo maravilloso yo muchas veces le digo Señor yo no sé ni cómo has hecho crecer la congregación con este siervo que tienes tan inútil tanto que le hace falta yo no sé cómo viene tanta gente a cada día se abre una iglesia y se me queda un grupo allá y unos ocho días veo que ya se desocuparon muchas sillas y parece que se poda el árbol a los cuantos días ya se volvieron a ocupar que tienes Señor que quieres que hago yo pues nada hijo tú no haces nada si aquí el trabajo es mío la obra es mía la bendición es mía tú no haces nada yo soy el que hago las cosas vea lo que dice aquí verso 2 entonces entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas ahí quiero detenerme se necesitaban hombres especiales para que sirvieran las mesas hermano este es un privilegio ellos iban a formar parte de los que servían de los grandes siempre hay que ver el reverso de la moneda de lo que ven muchos en estos días muchos van a los institutos no tengo nada contra los institutos excepto aquellos institutos que lo primero que hacen es decirle vaya y mándese a hacer sus tarjetas de identificación donde diga reverendo fulano de tal ese es el primer daño que le hacen a muchos en los institutos los enseñan primero a que se hagan sus tarjetas poniendo reverendo fulano de tal solamente hay un reverendo aquí no es Rafael Rodríguez es el Cristo de la Gloria al cual tenemos que reverenciar al cual tenemos que humillarnos ante el cual tenemos que reverenciar a cada día denle un aplauso al Señor Aleluya veamos aquí los apóstoles necesitaban varones para servir para servir las mesas y no necesitaban cualquier varón eso era algo especial solo para servir las mesas vea lo que dice en el verso 3 busquen pues hermanos de entre ustedes a siete varones de buen testimonio pero pero y para que para andar sirviendo las mesas para andar llevándole la ración a las viudas para eso quieren que yo tenga buen testimonio sepa que usted va a entrar entre aquel grupo de siervos los cuales van a servir al Dios altísimo eso no es cualquier cosa va a entrar a ser uno de los sirvientes del rey de reyes y señor de señores y solo para que sirva de mandadero tiene que tener buen testimonio porque que va a decir la gente ahora se le dijo a la congregación que ustedes busquen entre ustedes varones de buen testimonio ahí no era asunto que el pastor los iba a escoger la gente de seguro ya sabía quienes eran aquellos varones los cuales desde que llegaba la gente se aprontaban a saludarles atenderles a decirle hermanito que bueno que vino me gozo en verle lo trae y lo sienta y si algo se le ofrece lo atiende y si no viene a la iglesia le interesa y lo busca seguro que ya los hermanos sabían quienes eran aquellos varones los cuales cuando alababan a Dios se bañaban en lágrimas los cuales cuando hablaban con Dios se estremecían bajo la unción del Espíritu Santo seguro que sabían quienes eran los que se desvelaban en oración aquellos que siempre estaban gozosos y contentos y positivos siempre eso sabía que escoger la misma congregación vea lo que dice el verso 3 busquen pues hermanos de entre ustedes a siete varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo que exigentes los apóstoles para que quieren varones de buen testimonio si lo que quieren es que sirvamos las mesas todavía si dijeran los vamos a dejar predicar a ustedes junto con nosotros los apóstoles bueno pues está bien se requiere un buen testimonio pero para servir las mesas quieren que yo tenga buen testimonio si y no solamente eso quieren que esté lleno del Espíritu Santo que el Espíritu Santo le brote hasta por los poros que sienta usted que el Espíritu lo toma que la gente le vea que el Señor se manifiesta en su vida de una manera especial solo para servir las mesas está tremendo aquí casi ni yo califico en esta noche no es cualquier cosa si para llegarle a diácono yo creo que todavía no he llegado yo ando todavía aplicando a ver si logro porque aún no puede decir lo que quiera hace unos días me escribió un hombre una carta de los programas de onda corta y me dice hermano algo me llama la atención de usted y es que cuando dice escríbanos usted dice escriban a Rafael Rodríguez y muchos siervos dicen escriban al reverendo fulano de tal escriban al pastor al evangelista uno mismo lo dice pero que lo diga Dios quien sabe pues yo para que le digo que soy el pastor de aquí si solamente hay un pastor ese es el que pastorea su rebaño solamente hay un pastor el pastor de pastores y nosotros aquí buscando escuchar su palabra tanto usted como yo yo le soy honesto yo no le puedo apacentar a usted espiritualmente busco traducirle la palabra de Dios y a la misma vez que busco traducírsela yo también debo tomarla para mí de que me sirve que yo se la traduzca a usted y me quede sin nada tengo que buscar ponerla por obra también si no de nada me sirve ahí se necesitaban varones para servir las mesas y debían tener buen testimonio debían de estar llenos del Espíritu Santo dice así el verso 2 verso 3 y debían de ser llenos de sabiduría no cualquier necio podía servir las mesas pero si hermano yo he trabajado de mesero podrá haber trabajado de mesero pero aquí no se trata de servir profesionalmente sino espiritualmente un hombre me decía y digo hombre porque en ese tiempo no era hermano porque si hubiera sido hermano no me dice lo que me dijo decía que era hermano pero todos los días quería que lo dejara predicar y me decía hermano déjeme predicar por 20 años he sido maestro de ceremonias en los centros nocturnos por 10 años he sido locutor en una radio y yo sé hablar no señor si aquí no lo invitan a uno a hablar aquí no es asunto de que venga a darnos una un discurso aquí es asunto de que traiga algo que le quema el pecho de parte del señor y luego venga y lo dé y sobre todo la gente lo sienta la gente sienta allá adentro que algo está haciendo el señor en su vida si me entiendo hermanos que están preparándose para servirle a Dios no vean espejismos sabía usted que hay un metal que parece oro y no es oro si hermanos le llaman el oro de los tontos porque el que no conoce de oro se lleva ese pedazo y piensa que es oro se conoce como pirita también y el que no sabe llega y dice me encontré oro y se lleva una gran piedra ya se va matando allá y resulta que no se lo compra ni por metal siquiera entonces hermanos no debemos nosotros de ver espejismos o sea no debemos nosotros de ver cosas que no son debemos ser reales debemos de ver con ojos espirituales hermano que usted busca que Dios lo use en lugar de buscar acá atrás por eso no tengo sillas acá atrás yo nací espiritualmente en una iglesia que tienen muchas sillas atrás así y allá ponen todos los hombres allá para que den mal testimonio porque están con la pierna cruzada platicando el uno con el otro a veces y el pueblo quiere que se bañen lágrimas de donde si no se pasan sentadotes todo el culto allá atrás cuando deberían estar de rodillas pidiendo que se derrame el poder de Dios hermano en esta iglesia tú que te estás formando como siervo que bueno pero nunca busques una silla especial acá el siervo el siervo de Dios no se sienta el siervo de Dios dobla sus rodillas el siervo de Dios se sienta sobre sus rodillas cuando quieras un lugar especial búscate un rincón y ahí ahí déjate caer yo por alrededor de año y medio le lloré al Señor que me dejara predicar su palabra porque el hombre que me predicó el mensaje que atravesó mi corazón nunca dejo de hablar de él porque el Señor me atravesó el corazón de una manera tan preciosa que parecía un niño cuando se atacan porque algo les pasa que va uno llorando así iba yo y cuando pude gritar grité con todo mi corazón Dios me había tocado el corazón y desde aquella noche venía yo a la iglesia cuando había oportunidad de pasar al altar no pasaba a perder mi tiempo pasaba y le gemía al Señor y había unos hombres que predicaban unos mensajes tan preciosos y yo venía y le decía Señor así como este hombre yo quiero predicar un día así Señor tú puedes año y medio a veces estaba ya al final porque estaba ayudando a que la gente se acomodara cuando ya no entraba gente como a esta hora que ustedes están ahí ya veía que no llegaba nadie y que había otro hermanito por ahí le decía y le encargo hermano pensaba que me iba a ir a sentar iba a un rincón y levantaba mis manos y empezaba a decirle Señor concédeme un día ser mensajero tuyo aquí aquí no es asunto de ir a meterse a un instituto nada más no tengo nada contra los institutos que bueno que se van a preparar pero la mayoría sale con un pergamino con un papel pero no tiene llamamiento de Dios busca el llamamiento de Dios y después va y se mete a un instituto pero ya lleva la influencia del Señor ya lleva el llamamiento ya lleva la fuerza del Señor en usted el quebrantamiento esa unilación que el Señor lleva a cabo cuando el hombre es tocado de su mano dice la palabra del Señor busquen a hermanos de entre ustedes a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo verso 4 y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra hoy nos está hablando el Señor mucho aquellos que comenzamos a formarnos como siervos no busquen hermanos que se les pase acá atrás para predicar espérense primero vayan dando la medida espiritualmente hasta el día que sientan acá como un volcán que les quiere explotar en el corazón entonces si el mismo Señor le va a abrir el camino pero no busquen pasar acá este no es asunto cualquiera el apóstol o los apóstoles dijeron cuando estos vengan a servir nosotros nosotros vamos a dedicarnos a ministrar la palabra y a la oración debe de ser algo muy especial aquel que medita o que predica la palabra debe de buscar una vida más consagrada al Señor su testimonio tiene que ser claro es vergonzoso y escúcheme bien cuando a un líder espiritual lo apartan los hermanos y le reclaman su forma de actuar es vergonzoso por eso tiene que buscar ser irreprensible no darle lugar a que los hermanos lo aparten y le reclamen cosas que está haciendo mal si a usted hermanito que está comenzando alguien le ha llamado y le ha reclamado dele gracias a Dios y abrace a ese hermano y dele un beso y dígale gracias hermano porque yo quiero ser buen siervo y usted ha visto lo que me está estorbando y me lo está comunicando gracias hermano veamos lo que dice en el verso 4 y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra verso 5 agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe a Procoro a Nicanor a Timón a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía lea lo que dice el verso 6 a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos a donde quiero llevarles es a esto si fuera posible de parte mía yo no le impondría manos a nadie ¿por qué? porque debe de ser una persona bien consagrada al Señor posiblemente usted diga hermano entonces usted no está bien consagrado al Señor es que no sé que es estar bien consagrado al Señor sólo sé que me falta mucho y que no soy digno de tomar un lugar como ese que se requiere de que sea una persona especial a los ojos de Dios entonces ¿por qué lo hace hermano Rodríguez? al no haber más alguien se tiene que arriesgar pero le pido al Señor que me dé la oportunidad de dar mejor testimonio cada día y que en su grande misericordia no me vaya a consumir cuando venga a orar por alguien esto quiero decirle no es cualquier cosa hermanitos que me ayudan a orar acá santifíquense santifiquémonos oremos allá en nuestro hogar meditemos en el camino a nuestro trabajo busquemos dar buen testimonio para que cuando oremos por aquellas personas seamos escuchados de Dios y que Dios se manifieste haciendo milagros y maravillas porque Dios respalda los buenos testimonios Dios los respalda denle un aplauso al Señor con todo su corazón a mí a mí ha habido personas que me han venido a decir hermano yo estaba tan inspirada en una oración sentía necesidad que alguien orara por mí y no sé ni quién vino a orar por mí pero cuando puso su mano sobre mí se me fue la bendición sentí un escalofrío muy feo sentí algo muy feo hermano que es yo sé lo que es traía mala influencia ese hermano porque cuando usted trae buena influencia llega y ministra con amor con amor de Dios y busca con todo su corazón desgarra su alma y le dice Dios mío escucha mi hermanita Señor suple su necesidad Señor ten misericordia de nosotros y glorificate Señor y aparte de eso está llevando una vida agradable a los ojos de Dios estamos entendiendo hermanos a donde yo voy en esta noche es que no miremos fácilmente el venir a imponer manos en una ocasión estaba yo en una campaña en la ciudad de Bell y estábamos ministrando cuando llega una mujer inmediatamente llegó y comenzó a ministrar a todos ahí y le digo a los que estaban cerca párenme esa mujer que está ahí y la pararon traía una minifalda por acá mire traía un vestido que mostraba todos los pechos ahí traía la espalda toda destapada y andaba ministrando a los hermanos después cuando ya se terminó el servicio vino y me reclamó y me dijo por qué me mandó parar yo soy una sierva de Dios y yo predico en tal iglesia me dijo la iglesia no le voy a decir cuál yo predico en esa iglesia yo ministro y yo soy sierva de Dios y ministro y le dije señora perdóneme pero usted no está en condiciones de ministrar a nadie mire nada más donde trae su vestido no la estoy criticando si fuera una almita la recibo de mil amores pero dice que es sierva de Dios porque no ha visto donde trae el vestido mujer y viene y está ministrando a un varón y le queda la cara del varón en frente de esas piernotas destapadas que trae ahí que no cree que usted está tentando a los hombres y que usted no está obrando como dice la palabra del Señor y me dijo hermano nunca me lo habían dicho no pero si usted no tiene necesidad que se lo digan usted tiene el Espíritu de Dios y el que tiene el Espíritu de Dios no necesita que nadie le enseñe nada San Juan dice que la unción misma nos enseña todas las cosas cuando uno se convierte a Cristo y se acerca al espejo el Señor le está diciendo mira hijo aquí ya no y aquí aquí sí que no querramos obedecer esa es otra cosa pero verdad que no somos ignorantes el Señor nos dice donde nos falta y donde nos sobra a cada día el Señor me dice hijo te hace falta cortarle aquí todavía sí Señor aunque nadie de ustedes lo vea yo sí lo veo y si ustedes lo ven cuanto más yo que soy la persona que lleva aquello necesitamos a cada día escuchar al Espíritu aquí quítale hijo y aquí ponle hijo me está entendiendo a donde quiero llevarle mujeres de esta iglesia no pongan su mirada en andar poniendo las manos sobre las personas no cuando vaya a orar por una mujer hay hermanas que nos ayudan acá y a veces yo le digo a la hermana esta mujer trae un dolor en el estómago yo soy varón yo no puedo poner la mano en el estómago de esa mujer usted ponga su mano ahí y vamos a orar por ella hay muchos pastores y muchos ministros que están jugando con fuego y me van a estar escuchando que les gusta ministrar a las mujeres y cuando les dicen me duele el pecho le ponen toda la manota en el pecho como se goza ministrando y luego le dicen mire es que me duele el estómago inmediatamente va a poner la mano en el estómago claro yo le voy a decir que yo tengo miedo a esas cosas porque soy de carne y siento cuando palpo y allá en el alma se comienzan a despertar las pasiones así es que mejor no lo hago para eso hay mujeres que vengan y me ayuden a orar aquí cuando venga usted y que oremos por usted mujer detrás de usted va a estar una mujer si usted recibe una bendición y va a caer al piso usted siente que las manos de una mujer le entran aquí debajo de los hombros y las sostiene he visto algunos varones que en algunos lugares se ponen detrás de las mujeres y la mujer cae y el varón mete sus dos manos debajo de los hombros y luego la va dejando caer poco a poco y cuando la va dejando caer poco a poco lleva sus dos palmas de las manos exactamente en el busto de la mujer tenga cuidado hermana cuando vaya a un lugar y vaya a orar por usted y esté un varón detrás de usted de que se enferma mejor sálgase de ahí porque puede salir sana usted para enfermar al otro denle un aplauso al señor con todo su corazón por eso no me quieren muchos líderes porque digo muchas cosas que les molestan vamos a seguir mejor con el tema verso 6 dice a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos hermanos no busquemos ligeramente imponer las manos donde quiera y por cualquier cosa para que se den una idea cuando ustedes quieran imponer manos sobre un endemoniado es que ustedes están dispuestos a venir en auxilio de aquel endemoniado he visto multitudes de hombres y mujeres ser posesionados por el espíritu que le salió aquel por cuanto no estaban preparados espiritualmente y vinieron para imponer manos esto quiere decir que usted viene y se pone contra Satanás en favor de aquella persona y a veces son hermanos recién convertidos que como ven que uno está orando por los enfermos o los endemoniados ya creen que eso lo debe de hacer usted preferible que no se acerque preferible que no venga a meter sus manos donde no le llaman porque después de venir a orar por un endemoniado usted va a terminar endemoniado aquí hay mujeres el Señor me enseña en este momento que hay varias mujeres las cuales han ido a orar por otra mujer y han salido con aquello que tenía aquella mujer y han salido enfermas hasta que después oraron por ellas porque lo hicieron de buena intención pero no estaban preparadas ¿por qué? porque se requiere que sea la autoridad de la iglesia quienes deben estar en buena salud espiritual con buena autoridad espiritual bien oraditos bien en comunión con el Señor bien seguros que Satanás sale bien seguros que haya autoridad una vez vino un hombre a predicar a nuestra iglesia y se levantó un endemoniado ahí y era un hombre que predicaba y saltaba de este alto y pegaba unos gritos y en cada grito decía Satanás está debajo de nuestro pie y la iglesia amén uy hermano era un amigamiento tremendo cuando aquel predicador saltaba Satanás está debajo de nuestro pie decía y que se levantó un endemoniado en esa noche y fue el primero que corrió a poner la mano sobre él Satanás te reprendo en el nombre de Jesús y abrió los ojos el endemoniado y salió una voz ronca cavernosa y dice tú eres mi hijo predilecto tú no me puedes echar fuera y tú lo sabes bien ay hermano se quedó verde aquel hombre ya no podía reprender porque cuando uno va a reprender hay que estar libre de ataduras o de lo contrario el diablo le puede gritar sus verdades den un aplauso al Señor con todo su corazón yo no sé que vería una mujer que estaba posesionada de un espíritu cuando uno de los ministros de la iglesia del cuerpo de Cristo se acercó para orar por ella pero llegó y con mucha autoridad le dijo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús y reprendió como tres veces y aquella mujer abrió los ojos yo no sé que vio pero abrió los ojos y así muy como una mujer muy enamorada le dice dame un beso que tremendo que vería yo no sé pero así le dijo y le dije anda hermano complázcala o reprenda al diablo y busque estar bien delante de Dios cuidado hermanos con el diablo no se juega la única forma de entrar contra él es estar saturado del Señor y nos hace mucha falta llenarnos de Dios yo quiero y vengo a eso a llenarme de Dios cada vez que derramo mis lágrimas es diciéndole Señor yo también quiero si alguien va a recibir yo primero Señor si alguien va a ser tocado yo primero Señor si alguien va a caer y vas a hacerle libre yo primero si es que tengo algo que me estorba porque es precioso cuando usted siente la unción del Señor cuando usted siente su presencia y por ello aquí cuando se trataba de que fueran a orar por aquellos hermanos diáconos tenía que ser los apóstoles hombres que estaban en buena relación espiritual con el Señor entonces hermanos yo les aconsejo que no tan fácilmente vayan y pongan manos sobre alguien eso no es cualquier cosa eso es cosa seria vamos a buscar santificarnos y cuando el Señor nos enfrente a aquella necesidad vamos a entrar pero vamos a ver la respuesta del Señor cada vez que nosotros vayamos a orar por alguien vayamos a hechos en el capítulo 8 hermanos estamos entendiendo algo yo a veces después de tanto gritar me pregunto no habré hablado y hablado y hablado sin que me hayan entendido ha entendido algo en esta noche veamos lo que dice hechos capítulo 8 verso 17 al verso 18 hechos 8 17 y 18 entonces imponían las manos y recibían el Espíritu Santo cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero dijo yo también quiero eso pueden darme ese poder cuánto vale yo traigo dinero pero quiero ser como ustedes que precioso los apóstoles vea cuánto le cobraron en el verso que sigue verso 19 les dijo dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo se lo quería comprar a los peones no al patrón se los quería comprar a los trabajadores verso 20 entonces entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero verso 21 no tienes tú parte ni suerte en este asunto por qué porque tu corazón no es recto delante de Dios casi no le dijeron nada aunque juntes todo el oro del mundo esto que tú ves que Dios hace cuando nosotros imponemos las manos no lo vas a poder comprar porque lo que tú ves que sucede cuando ponemos las manos es el poder de Dios por una sencilla razón porque caminamos rectos a los ojos de Dios le dijo tu dinero perezca contigo has pensado que el don de Dios se compra con dinero no es gratis no gastes tu dinero solamente ser recto delante de Dios y vas a ver maravillas vas a ver prodigios quieres hermano que Dios te use quieres hablar y que la gente diga sígame hablando por favor voy a reunir a los vecinos quiero que vengan y escuchen ser recto a los ojos de Dios llora por las almas gime por las almas una ocasión me avergonzó el Señor estaba haciendo yo unos servicios en un hogar los sábados yo también hice servicios de hogar hermanitos a veces hay hermanos que no quieren hacer servicios de hogar hasta que les salga una plaza grande hasta que vengan detrás del púlpito aquí en el centro de los ángeles olvides hermanos si eso espera no va a servir para nada yo tenía un servicio de hogar yo tenía ese servicio de hogar los sábados y era miembro de una iglesia el domingo yo no comía nada desde la noche anterior del viernes yo le decía dios 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 mañana me corresponde ir hablar tu palabra soy nuevo señor no tengo nada que enseñar pero dame palabras mañana me levantaré a las cuatro de la mañana y escudriñaré en tu palabra y tú me darás el mensaje y no comeré nada señor para agradarte pero quiero que me uses dios mío y uno de esos viernes por la noche vino una palabra una voz a mi vida una de esas noches de un viernes por la noche vinieron unas palabras y me decían lee el capítulo siete de marcos y yo me volví a dormir y me volvieron a despertar como tres veces me levanté leí el capítulo siete de marcos y no le encontré nada lo único que encontré que había que ayudar a mis padres y pensé que dios me estaba diciendo que ya tenía tiempo que no les ayudaba económicamente y me propuse ayudarles otro día que estaba ahí estaba un hermano adventista que era maestro de maestros y era familiar de aquella familia y estaba dispuesto a hacerme pedazos decía él sabía que era nuevo en el señor y cuando ya me tenía en un lugarcito como quien dice allá solo para tirarme el zarpazo viene aquella voz que había oído la noche anterior lee el capítulo siete de marcos y yo sentí desde la cabeza hasta los pies algo tan precioso y le dije con plena seguridad lea el capítulo siete de marcos yo no sé que le enseñó al señor ahí pero ahí dice no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre sino que lo que sale del hombre es lo que lo contamina y del corazón del hombre salen los hurtos los homicidios y ahí comenzó y me dijo sabes que te dejo la familia me voy no quiero meterte meterme en tu vida siento que vas por buen camino y se fue y esa familia todavía persevera en el señor que bendición pero comencé haciendo servicios de hogar den un aplauso al señor con todo su corazón en donde está el secreto y aquí les termino en donde está el secreto para que Dios se glorifique en aprenderme de memoria lo que está en la Biblia no puede ser una persona que sepa la Biblia de memoria y puede ser una persona que no se pueda ganar ni un almita cuando uno busca a Dios de corazón y le habla a alguien esa gente quiere seguir escuchando y luego va y lo visita y sigue hablando y hablando y hablando y hay algo que la gente quiere seguir escuchando es que Dios le da la gracia porque se humilla entonces hermanos el secreto está en la humillación y no busquemos aquí les voy a leer lo último en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 5 verso 22 no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos consérvate puro me gusta esta traducción de la Biblia al día le voy a leer lo que dice primera de Timoteo capítulo 5 verso 22 dice así no impongas con ligereza las manos porque corres el peligro de que alguno tenga un pecado que desconoces y la gente piensa que lo apruebas consérvate limpio de pecado ten cuidado de no poner las manos donde quiera en cualquier persona cuantas veces no sabemos nosotros como es la vida de aquella persona y a veces está enferma por desobediente está posesionada por desobediente y ahí vamos nosotros a orar por aquella persona sin saber Dios no quiere liberarla hasta que se humille y nosotros venimos a orar para que aquella persona sea libre y no sabemos que es lo que tiene esa persona no impongas con ligereza las manos sobre ninguno porque no sabes que clase de pecado ha cometido y los que te vean van a pensar que estás de acuerdo y que apruebas el pecado hay que tener mucho cuidado hermanos y sobre todo no busquen hermanos venir y por cualquier persona orar hay una cosa dentro de nosotros que es muy sensible es la vanidad ese es un área hermanos que inmediatamente que nos toca la puerta abre la vanidad tengamos mucho cuidado nada de lo que usted haga va a servir contra Satanás todo lo que haga Dios a través de usted la influencia de Dios a través de usted eso va a ser efecto así es que no nos olvidemos hermanos de guardar nuestro testimonio de consagrarnos al Señor y Dios va a darle victorias en su propia vida y si ora por alguien Dios va a respaldarle pongámonos de pie a través de usted a través de usted de usted